Yo soy Gly y esto es Life Gly. Hoy vamos a conocer muchos de los productos de la marca Drunk Elephant, esa marca que a mí me tiene enamorada. Sus empaques, sus colores, cada vez que yo entro a la tienda los quiero todos. Los voy a contar todos para qué sirven, cómo se utilizan, en qué rutina lo podemos incluir en el día, en la noche. Todo para que cuando vayas a la tienda sepas cuál elegir. Vamos a hacerlo aquí hoy desde mi casa, relajadas. Vamos a preparar un cafecito, nos los vamos a tomar juntas. Me encanta este video, de verdad que me relaja mucho y sé que a ustedes también. Pero antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales. Estoy como Arroba Life Gly. Vamos a comenzar. Café y muchas cremas espectaculares para el rostro. Comencemos. Vamos a tomarnos este cafecito juntas mientras te cuento que la marca fue creada en 2012 por Tiffany Masterson en la ciudad de Houston, Texas. Y es que ella tenía ciertos problemas en su piel como rosácea, alergias, acné y ciertas condiciones que ella quería cuidar y controlar de su piel. Por eso tuvo la inquietud, buscó un formulador e hicieron algunas ideas para crear estas cremas que hoy conocemos como Drunk Elephant. La marca dice que existen seis diferentes componentes que causan los problemas de la piel y por eso ellos intentan evitarlos. Son los aceites esenciales, los alcoholes resecantes, las siliconas, los filtros solares químicos, las fragancias y el laurel sulfato. Ellos indican que es mejor utilizar todos los productos de la misma marca para obtener mejores resultados. Y por supuesto hay opiniones encontradas acerca de esto. Yo te doy mi opinión, mi humilde opinión, es que podemos conseguir muy fácilmente una rutina de cuidado facial de diferentes marcas. No necesitamos utilizar todo de una misma marca, podemos ubicar activos e ingredientes en marcas diferentes, pero lo importante es que enfoquemos la rutina en la necesidad de nuestra piel. Comenzamos con esta crema hidratante que combina péptidos con proteínas, con aminoácidos, full hidratación para la piel. Esta crema hidratante combina aminoácidos, proteínas y péptidos. ¿En qué ayuda? Mejora la apariencia del tono de la piel, la textura, la firmeza, restaura la piel y te ayuda a minimizar las arrugas. Si tienes signos de daño solar, esta crema también te va a ayudar. Es como agregarle a tu piel una inyección rica en proteínas, en nutrientes, que repone y restaura, haciendo que tu piel se vuelva más fuerte y saludable. Y como lo puedes agregar, es muy fácil en tu rutina de día o en tu rutina de noche. Si la vas a agregar de día, aplícala justo antes del protector solar. Y si la vas a agregar en tu rutina de noche, puede ser el último paso. Esta la puedes combinar muy bien con cualquier otro serum, pero también va genial con la crema de tapa lila, que ya te voy a explicar a continuación, que es la crema Lala. Y ahora esta, la del color lila, que me encanta, es la crema Lala, que contiene ceramidas y sirve para humectar y reponer la humedad de tu piel. Si quieres rescatar tu piel, reponer la humedad, reforzar el manto ácido de la piel y ayudar a que se defienda de los radicales libres, esta es la crema ideal. ¿Y por qué? Porque va a ayudar a pieles cansadas, estresadas y muy resecas. Y es que es capaz de formar una capa protectora que permite que la piel funcione a nivel óptimo. Formulado con un pH ideal, tiene una textura lujosa de una rica crema facial que te deja la piel bien agradable, fresca, con una sensación ligera y no es nada pesada. Esta crema pueden utilizarla todo tipo de piel, porque es como un rescate para pieles deshidratadas. Incluso les va muy bien para pieles mixtas a grasas. Y es que tú sabías que las pieles grasas también pueden estar deshidratadas. Si es tu caso, esta te va a ir muy bien. Puedes incluirla en tu rutina de día o en tu rutina de noche, como tú prefieras, y combinarla con el serum que estés utilizando según la necesidad de tu piel. Como te comenté, puedes combinarla muy bien con la de la tapita verde. Y cuando te consigas con esta, la del color melón, es para el área del contorno de ojos. Me encanta porque es multivitamínico. Cetango, así se llama, para nutrir e hidratar el contorno de ojos. Y la crema multivitamínica para ojos te va a ayudar a reparar e hidratar el contorno de ojos, porque contiene ocho diferentes péctidos, cinco formas de vitamina C y extracto de pepino. Es como una danza de potentes antioxidantes que contiene activos calmantes, todos diseñados para refrescar y calmar la piel. Esta crema la puedes combinar muy bien o con la crema Lala o con la crema Protini según la necesidad de tu piel. Recuerda que puedes utilizar este contorno de ojos en el día o en la noche o incluso durante el día si sientes tu zona de contorno de ojos un poquito cansada, estresada o agotada para refrescar un poquito la zona. Y muy importante como dato final, recuerda aplicar siempre en la zona de tu contorno de ojos con el dedo anular. ¡Ay qué rico estaba este café! Me encantó compartirlo con todos ustedes, pero me encantó aún más poderles mostrar cada uno de estos productos. Así tienes la idea completa cuando vayas a la tienda y saber cuál puedes escoger. Y tú cuéntame cuál de estos ya probaste. Déjamelo aquí en los comentarios que siempre les estoy respondiendo a todos. Antes de irme del vídeo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Activa la campana de notificación para que seas el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Sígueme por todas las redes sociales y comparte este vídeo para que llegue información importante acerca del cuidado de la piel a muchas más personas. Gracias por estar conectado conmigo hoy. Te dejo un abrazo, muchos cariños y besos. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.